Estamos trabajando ordadamente, ya la Comisión Directiva está trabajando en la organización de este importante evento para nosotros, donde vamos a estar festejando el Día del Bombero Voluntario y el aniversario de nuestra institución. Así que bueno, a toda máquina y queremos aprovechar para volver a invitar a la gente que todavía no tuvo la oportunidad de colaborar con la institución comprando su bono, que se acerque a esta institución o a cualquiera de los integrantes tanto del Cuerpo Activo como de la Comisión Directiva, siempre andamos con un tonalario encima para poder hacer su aporte y que podamos seguir teniendo este crecimiento sostenido que lo venimos haciendo ya de hace 3 años. La fiesta es el 11 de junio en el lugar clásico de todos los años, en el Centro Empleado de Comercio, bueno, y con el sorteo del auto cero kilómetros y algunos premios más. Sí, agradecer de paso al señor Ojeda Arguello que gentilmente cede el espacio con este tan hermoso salón donde venimos festejando ya los últimos años llevando adelante el sorteo de estos premios. Este año, aparte del auto cero kilómetros, la moto y el televisor LED, le hemos agregado un premio más que es el aire acondicionado. Y lo bueno de todo es que, como bien sabemos todos en este país, sube con la inflación que hay, menos el bono nuestro. El bono nuestro sigue costando apenas 200 pesos y sigue teniendo dos números, así que cada vecino que se acerque a colaborar colabora a que la institución siga creciendo y tiene la posibilidad de llevarse uno de estos premios, ¿no? Y esto sí tiene que ver con la frutilla del postre, porque Bomberos Voluntarios se va a hacer un regalo. El próximo día 11 de junio, en la fiesta, justamente de todos los años, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el regalo que se hace Bomberos Voluntarios? Sí, gracias al aporte que hicieron los vecinos en el último bono anterior, hemos estado en tratativas de comprar una unidad nueva y lo hemos logrado. El día 6, que sería pasado mañana, lo están embarcando en Alemania, es una unidad nueva, con más tecnología de las que tenemos, y calculamos nosotros que va a tener un periodo de 30 días hasta llegar a la Argentina. Esperemos que esa noche lo podamos tener ya en el evento para que los vecinos que hicieron el aporte, hicieron posible la compra a esta unidad, los vean, y de no ser así, igualmente la unidad ya va a estar en Buenos Aires y días después vamos a estar presentando en la comunidad, ¿no?